Música Esta mañana, Gustavo Matos, Director General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, ha mantenido una reunión con don Jerónimo Barrera, delegado en Canarias de Aguán Canarias, con el fin de crear un decálogo después del informe que van a emitir para que la gente esté mejor formada para una mejor defensa de sus propios intereses. También señaló que se tiene que cambiar la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, es decir, actualizar todas las reformas necesarias para que la normativa europea impere también en Canarias. La Dirección General de Consumo, como saben, tiene muy limitadas sus competencias a la hora de actuar en todo lo que tiene que ver en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las entidades financieras. Y lo cierto es que hoy por hoy es posiblemente uno de los asuntos que más demandan los consumidores y donde más vulneraciones y abusos se están cometiendo. Las preferentes, los swaps, lo que hoy está en primera línea de los informativos, que son los lanzamientos, consecuencias de las ejecuciones hipotecarias, y que están dando lugar a un montón de solicitudes de información, de amparo de los ciudadanos ante las autoridades, en este caso también ante las autoridades de consumo, pero que desgraciadamente por nuestras competencias no podemos entrar en este tipo de relaciones entre los clientes y las entidades financieras. Y bueno, hemos decidido no quedarnos de brazos cruzados y de alguna manera mirar hacia otra parte, decir, bueno, no es nuestra competencia y ya está, sino que hemos intentado y hemos estado pensando de qué manera podemos dar un servicio a los ciudadanos, aunque no sea de nuestra competencia y no podamos tener una actuación directa en lo mismo. Y creemos que una de las formas más efectivas, más eficaces y mejores para poder intervenir y no dejar en desamparo a los ciudadanos frente a los abusos de las entidades financieras que se están cometiendo, es iniciar un camino de colaboración con una entidad del prestigio y de la seriedad reconocida entre los consumidores como es Ausban. Y yo le he solicitado a Ausban, que ha estado desde el primer minuto dispuesta a colaborar con el gobierno de Canarias, con la Dirección General de Consumo, en iniciar un camino de colaboración con ellos para atender de una manera coordinada a los ciudadanos que se puedan ver afectados por una situación de abuso por parte de las entidades financieras en prácticas que todos conocemos, que son altamente tóxicas y que han colocado a familias con grandes problemas sociales en situaciones muy complicadas. Y en este sentido, hoy hemos tenido la primera reunión, hemos empezado a diseñar una hoja de colaboración que se va a empezar a plasmar en un primer acuerdo para que hagamos un estudio de todos esos productos tóxicos y la edición de una guía práctica para los ciudadanos que va a poder estar disponible, pues hemos pensado que puede estar disponible no solo en papel, sino a través también de la web, para empezar a poner en marcha, insisto, estos acuerdos de colaboración entre el gobierno de Canarias y en este caso Ausban. Son muchas las familias de Canarias que se están viendo afectadas por productos tóxicos, por abuso de las entidades financieras, en una situación de indefensión. Y no queremos mirar para otro lado, sino hemos buscado un acuerdo de colaboración, insisto, con quien entendemos que tiene un prestigio y una experiencia en la defensa de los consumidores ante este tipo de prácticas, como en este caso Ausban. ¿Cuántas familias más de los ciudadanos están afectadas? Es difícil conocer el dato porque podríamos tener un dato, digamos, en relación con las reclamaciones presentadas, pero hay muchísimas familias que ni siquiera reclaman. Estamos hablando de miles de familias afectadas, o si no es por un swap, por acciones preferentes o por ejecuciones hipotecarias. Son tantas, la praxis es tan grande. Hablamos de cláusulas suelo en los tipos de interés, contratos de garantía de intereses, de variaciones de intereses, en fin. Son una sinfín de prácticas. Yo creo que resulta difícil encontrar a alguien que, digamos, directa o indirectamente no haya sido afectada por una de este tipo de prácticas. Así que estamos hablando de un sector de la población enorme, pero que es verdad que cuando afecta a una familia en una situación social más difícil, que además tiene menos acceso a informarse, menos acceso a poder utilizar las herramientas habituales para defenderte, como era un tribunal de justicia, pues son casos que son más visibles. Quizás Ausban, como se dedica exclusivamente al tema de la protección en materia de las relaciones de los consumidores con la entidad financiera, tenga más datos. Tengan en cuenta que en consumo las quejas no se tramitan porque no son competencias de la edición social de consumo, por lo cual no tenemos unos datos exactos de número de familias afectadas, pero sabemos que son miles de familias en todas las islas. Me parecen perfectas. Bueno, yo en mi doble calidad de secretario de Política Municipal del Partido Socialista en Canarias, he propuesto y le he pedido a todos los compañeros alcaldes del Partido Socialista en Canarias que hagan exactamente igual, que utilicen las herramientas, que todas las herramientas que tengan a su disposición para frenar abusos como el que se estuvo a punto de cometer la semana pasada en Tenerife. Creo que entre todos podemos hacer mucho, la gente demanda a los políticos que les defiendan, están cansados de apretarse el cinturón para salvar la situación de unas entidades financieras a las que además se les está inyectando una cantidad de dinero público tremendo, dinero de todos, incluido el de las familias que luego desahucian, y los ciudadanos no pueden permanecer en esta indefensión por más tiempo. Yo espero además que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo, lleguen a algún tipo de acuerdo de mínimos, están reunidos a lo largo de esta semana, pero aún así las modificaciones legales tardan en producirse. Aquí hay un problema de la ley hipotecaria, también hay un problema de la ley de justiciamiento civil, pero en todo caso hay cosas que se pueden ir haciendo. Yo creo que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz hay que, digamos, que nos sirva de ejemplo a todos, y ya insisto que yo como Secretario de Política Municipal del Partido Socialista he pedido a todos los alcaldes del Partido Socialista de Canarias, ayer hemos tenido una ejecutiva además en este sentido, lo hemos acordado, que actuemos con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para evitar abusos como el que se ha estado a punto de cometer esta semana en Tenerife. Porque la ley le permite a la banca hacer lo que le place en cualquier momento y contra quien sea. Hay que cambiar las leyes, de esto se encargarán. Ahora, puesto que los dos partidos más fuertes en el gobierno de España están de acuerdo en modificarla, a ver si lo hacen, pero que no sea como el código de buenas prácticas bancarias que queda al arbitrio de que sea la banca quien lo aplique. No hace falta contundencia, cambio total. La ley de enjuiciamiento civil tiene cinco artículos que son anticonstitucionales. ¿Y por qué están ocurriendo estos lanzamientos? Pues mire, porque el consumidor está en un estado total de indefensión. Es un juicio ejecutivo, no es un juicio ordinario, donde el juez puede entrar a dilucidar, a ver el tipo de interés que usted ha aplicado aquí, que es usurario. Usted puede cobrarle como un consumidor solamente dos veces y media al precio legal del dinero, que sería un 10% y no un 28%. Usted tiene aquí una cláusula suelo que también es improcedente y le ha impedido que este señor se beneficie con la bajada del Ugríbor. Tiene redondeo al alza, tiene tantas cosas que impiden la ejecución. Eso hay que cambiarlo, pero ahora con el Gobierno de Canarias, en este caso con la Dirección General de Consumo, AUBAN va a colaborar fuertemente. ¿Por qué? Porque el consumidor, como bien decía el excelentísimo señor director de General de Consumo, está indefenso. Hemos hoy estado hablando para esta colaboración, llevarla al terreno práctico, mediante un informe que vamos a emitir nosotros desde los servicios jurídicos de AUBAN, detallando cuáles son los males que se pueden subsanar y de qué manera. Una especie de decálogo que le sirva para el consumidor, sepa defenderse y no permita que ocurra lo que está ocurriendo. Es decir, ahora no es cuestión de ir a ver lo que ha pasado. Hay muchísimas familias que han perdido sus viviendas y aquí en Canarias hay más de 50.000 que solamente en corto espacio de tiempo, en menos de tres años, la han perdido. Hay que evitar. ¿Y cómo se evita eso? Modificando las leyes y poniéndole coto a la banca que deje de hacer tantas tropelías como viene ejerciendo. No solamente con los productos tóxicos, es con la aplicación indebida de cláusulas abusivas. Y es una vergüenza para todos nosotros que sea Europa, quien nos lo venga a decir, cuando desde AUSBAN lo venimos diciendo hace más de 25 años, todo lo que está ocurriendo. Indiscutiblemente nos hemos ganado la antipatía total de la banca, pues muy a gusto, no pasa nada. Vamos a defender al consumidor hasta donde dentro de nuestro leal saber y entender, hasta donde haya lugar. Y esto es un gran día hoy, este inicio, hoy es un martes 13, que va a ser en la historia de las Islas Canarias memorable. Va a ser para recordar este entendimiento entre la Dirección General de Consumo y AUSBAN va a ser muy beneficioso para todos los consumidores. Los desahucios. Los desahucios que se ejecutan proceden de un arrendamiento. Hay bancos que han cedido a alquilar la vivienda que se ha adjudicado y luego el arrendatario ha incumplido con el pago y ya aparece el lanzamiento. La palabra exacta son lanzamientos y el total entre lanzamiento y ejecuciones son 25, 30 diarios. Unas veces son 36, 37, otras veces 22, pero esa es la cifra que está aquí en Canarias. Y a nivel nacional, pues son 600, 550, entre el 500 y 50. Eso es una barbaridad, es demencial, es canallesco, porque el consumidor está en un estado total de indefensión. Tenemos leyes obsoletas, caduca. La ley, por ejemplo, la ley hipotecaria de 1902, mire si ha llovido de aquí a esta época, y después tenemos una ley de desmisericimiento civil que ha sufrido varias transformaciones, pero es absolutamente nada lo que se ha hecho con ella. Hay que cambiarla. Y repito, cinco artículos anticonstitucionales. ¿Por qué? Porque un señor, decía, el ejecutado, está en estado total de indefensión y la Constitución no lo permite. Entonces, tiene que tener una defensa efectiva. La banca ejecuta miserablemente. Dice, tengo una cuota impagada, tres cuotas, y cancela el préstamo anticipadamente, lo resuelve. Y en lugar de reclamar la cuantía que es la que adeuda realmente el consumidor, es decir, el ejecutado, el deudor, si son tres cuotas, pues mire, tres cuotas, ¿cómo son? A 500 euros. Pues la deuda real, lo que yo debo son 1.500 euros. Ejecútenme usted por eso, ¿no? Cancela el préstamo anticipadamente, y entonces el señor ejecutado, la familia, se ve en una tesitura terrible. Tiene que pagarle al abogado por el importe total y al notario igual, al procurador igual, y ahora con las costas judiciales, es decir, las tasas judiciales, es de auténtico desvergüenza, es un despropósito total. Va a haber una justicia solamente para ricos. No, pero es que el desahucio solamente procede de un arrendamiento. Y el lanzamiento procede de una ejecución hipotecaria. Son cosas completamente distintas que tenemos que saberlas para que la gente no se confunda. El motivo de esta reunión de hoy es vamos a intentar mediante ese decálogo que será consecuencia de un informe que vamos a emitir nosotros para que la gente esté mejor formada. Es decir, informarle y formarle para una mejor defensa de sus propios intereses, que es un negocio, pues mientras tanto, que no esté en ese estado de incertidumbre. Se va a cambiar la ley hipotecaria, que es necesario, hay que cambiarla. La ley de desahuasca y del civil, pues también todas las reformas que haya que hacer, actualizarnos. Y repito, que seamos un ejemplo nosotros, aquí como representamos el sur de Europa, que la normativa europea impere aquí en Canarias y en todo el territorio nacional. Que si viene un alemán a firmar un préstamo con la entidad hipotecaria, lo firme aunque esté en el idioma que esté, que puede ser en italiano, en francés, en inglés, porque sepa que está firmando lo mismo y que no le están engañando, que no le intentan sorprender. Es decir, que sea un negocio transparente, un negocio jurídico y como tal, que se ajuste a derecho, que la norma no sea violada. Y aquí se viola todo. Por lo tanto, vamos a ponerle remedio. Gracias. Gracias.